Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. Este domingo la selección mexicana hizo el viaje a la ciudad de Kingston para sostener el partido de la jornada 2 de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en donde se verá las caras ante el combinado de Jamaica en el National Stadium Independence Park. El conjunto dirigido por Gerardo Martino entrenó en Torreón, lugar donde debutaron el pasado sábado ante Surinam, para posteriormente salir rumbo a la ciudad de Kingston, en donde a partir de este domingo ya dormirán. Este lunes harán un reconocimiento de cancha en el inmueble donde se llevará a cabo el duelo este martes para posteriormente disputar el compromiso ante Jamaica. México buscará sumar puntos y probar más gente para determinar la lista definitiva que estará en Qatar 2022. Por otro lado, Costa Rica se preparará para el repechaje a Qatar 2022, y esto es lo que dice la prensa tica a previas del partido. Ganan tarjetas, ganan espacio los seleccionados nacionales, eso sí. Bueno, aquí ya ganamos 3 a 0. Qué fácil hablar, ¿verdad? Pero cuando ves a una selección como la nuestra, ayer escuchaba en un programa especial que teníamos acá en Monumental a Amazon decir que si el partido hubiese sido tal vez unos días después del juego cuando a Estados Unidos goleábamos a Nueva Zelanda, yo creo que todos estábamos deseando que eso fuera ya porque éramos campeones del mundo, acomandábamos. Esa energía que yo sé que no se pierde, pero que tal vez hay que volverla a inyectar, ahora Carlos lo decía, cómo hacer para imponerla a tantos kilómetros de distancia y con lo frío también que es Qatar, porque ni siquiera veíamos gente en la calle. Ahora que estábamos viendo los reportes de Andrés Imaí, en la calle no anda nadie porque la temperatura es tan alta que no hay forma de andar en la calle, que no se ha podido sentir los jugadores. El otro día nos contaban, los jugadores están encerrados en ese hotel literalmente. Pablo, ahí las salidas son de noche, cuando ya no hay sol, exacto. Ahí usted ve la gente, usted ve la población cuando es de noche, cuando es de tarde noche ya usted ve la población, usted ve Qatar, usted puede salir, etcétera, etcétera. Pero en esta época, lastimosamente, no vamos a tener la oportunidad de salir y ver muchas cosas. ¿Por qué? Porque el sol es tremendamente alto, estamos hablando de 40, 45 grados. Eso no lo soporta. Pero ahí para tal vez contestar, recuerde que el cuerpo técnico no es solo el profe, que además es un ser humano increíble, sino que tiene un grupo bien interesante. Ahí está Felipe, que es el psicólogo deportivo, que definitivamente ha hecho un trabajo espectacular, con John, con Iván, y de verdad que a mí me encantaría decirles que los muchachos están, y poder venderles ustedes la idea, lo inyectado que están los muchachos. Porque hay muchas cosas alrededor. Sí, están ahí, son los hechos, pero eso los hace también que estén convencidos entre ellos, empujándose, los que tienen más experiencia, que quiere decir Keylor, Brian, el mismo Campbell ahora, que ya es un muchacho de experiencia, no puede decir que es un novato, de verdad que inyectan a los jóvenes y ver a los jóvenes también el respeto que le tienen a estos jugadores, de verdad que a uno lo convence de que estos muchachos están claramente concentrados, y que toda esta energía, que por cierto, tengo que agradecerle a ustedes los medios que también nos han ayudado a esta energía, definitivamente ellos la tienen en este momento. Y Gustavo, ¿qué se está trabajando? Por ejemplo, los jugadores se levantan a eso de las 11 de la mañana, a partir de las 11 hasta las 7, 8, que parten a los entrenamientos, ¿qué se hace dentro del hotel? ¿Qué tipo de actividad los futbolistas están teniendo también? Bueno, yo no estoy en esta concentración, entonces no le puedo hablar de esta particular, pero conociendo las otras concentraciones, lo que había era un desayuno donde realmente yo lo que he compartido con ellos, son muy amenos, hay un compañerismo y una relación de hermandad, no de amistad, hermandad muy bonita, la verdad que después ellos descansan, normalmente del desayuno descansan en sus habitaciones, comparten, juegan cartas, juegan videojuegos, luego hay unas charlas donde también comparten y además hay mucha sonrisa. Gustavo, le digo una cosa, falta tiempo más bien para las actividades que se pueden generar a raíz de estar en este tipo de concentraciones, porque tenés que pensar en las diferentes líneas, tenés que pensar en el equipo colectivamente hablando, tenés que pensar en el trabajo táctico, tenés que ver videos, tenés que ver trabajos de motivación, que tengo entendido que está el psicólogo ahí, hay muchas cosas y también la recuperación y el tiempo personal del jugador, hay que distribuirlos, de mucho, mucho que hacer. Así es, así es, pero están concentrados y además, de verdad que a mí me da una paz cuando voy a las concentraciones con ellos, a mí me da una paz verlos a ellos, porque esa hermandad, yo por ejemplo, que vengo de otro nicho, de mercado, no la había visto nunca como la estoy viendo ahora. Les gusta la idea que todo se resuelva a un partido, eso lo analizábamos el sábado anterior, en el especial también, en Reflete del Canal 6, que injusto pareciera si desde afuera una eliminatoria como la que tuvo que hacer, disputar Nueva Zelanda, versus la eliminatoria nuestra. La eliminatoria nuestra, pesadísima, la de Nueva Zelanda, hay que ser sinceros, no es tan pesada, tiene rivales distintos y todo se juega a un duelo, nada más. Yo no sé cuál es la idea de FIFA al haber establecido esto, pero hasta que le queda uno como ese sin sabor, hay que ganarlo, ganar para conocer el mensaje, pero que sin sabor, ¿verdad? Lo que hubiéramos deseado todos, hubiera sido dos partidos, uno de visita, uno de regreso, y definir ya sea con diferentes factores de Nueva Zelanda, Costa Rica, obviamente Costa Rica, y hubiera sido un beneficio para las dos selecciones, porque tienen la oportunidad de jugar un partido en su respectivo país, para obviamente clasificar a Campeonato Mundial. Pareciera, a ver, como lo dijiste ahora Pablo, desde afuera pareciera que es lo más justo, ahora un solo partido, a nadie se le da ventaja, o el ventaja, o los dos tenemos la misma desventaja, que es la temperatura, el trasladarnos, claramente para la federación hubiera sido un gasto importantísimo haber ido allá, pero también un ingreso muy importante tener un partido aquí, así que, bueno, estas son las reglas de juego ahora. Pablo, imagínese un partido aquí de Costa Rica para una clasificación mundial, o sea, el estadio nacional no cabría la gente. No cabría la gente, pero bueno, ahora porque estamos en esto, también si hubiera sido Sudamérica, como pareciera que va a ser dentro de un tiempo, no creo que estaríamos diciendo lo mismo, creo que estaríamos pensando que queda dicha que es un solo partido. Yo no sé si ya se sabe algo, no hemos pasado a este, pero ya se sabe algo, el otro día hablábamos del Mundial del 2026, no se sabe nada todavía, ¿verdad?, sobre eliminatoria de CONCACAF, cuántos espacios al final tendremos, ya que México, Estados Unidos y Canadá, porque ese sería otro toque gigante, si logramos la clasificación mañana, sería nuestro tercer Mundial consecutivo, y vislumbrando una situación donde México no está, Estados Unidos no está y Canadá no está, en la eliminatoria, podríamos hilar cuatro seguidos, ¿verdad? Sí, bueno, no, todavía no se saben muchas cosas, pero es muy probable que esas sean las circunstancias, y por supuesto que tenemos que estar también en ese Mundial, y ya deberíamos estar siempre, pero bueno. Es que si hay un aumento de equipos a 48 y aumentan las plazas de CONCACAF, Costa Rica tendrá la obligación habitual de meterse a Copa del Mundo, es que ya no habrá por dónde fallar para la selección de Costa Rica, a la par de las otras selecciones, si somos la mejor de Centroamérica, detrás de todas las de Norteamérica, las tres, Costa Rica tendría que meterse a partir de ese momento, y Costa Rica por eso está llamada a marcar diferencia en el repechaje. No, no, totalmente de acuerdo en eso, Carlos, yo creo que definitivamente, como bien lo dice usted, Carlos, Costa Rica para el próximo Campeonato Mundial tiene muchas probabilidades, y me alegra mucho, digamos así, pensando en el próximo Campeonato Mundial, que es México, Estados Unidos y Canadá, la juventud que está participando ahora en esta selección, porque estos muchachos que están ahora participando a nivel de selección mayor, obviamente van a ser los señalados para poder estar en ese proceso clasificatorio, con la gran experiencia que están adquiriendo ahora con el profesor Suárez, con las participaciones que están teniendo, con los fogeos y los partidos oficiales que están teniendo, para el próximo 2026, yo siento que Costa Rica, pues si no ocurre nada fuera de lo normal, va a tener mayor posibilidad, pero por ahora yo siento que lo primero que tenemos que hacer es ganar mañana, y después... ¡Exacto! ¡Eso no vale!